Hey, la veo caminando y wow, ¿quién es esa mami? Está buenísima, quisiera hablarle y decirle qué a lo que es Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Moviendo la cadera de izquierda a la derecha Su apoca a las mujeres y los tigres se arrecha Me mata con su cuerpo de sirena, me lleva a la locura con su piel de canela Con una mirada peligrosa que si te agarra ella te devora Le miro la boca, esta noche te toca Tengo ganas de abrazarla, dejarla sentir como un cuento de hadas Besarle la espalda, tocarle sin pararle a nada Por eso es que yo tengo ganas de abrazarla, dejarla sentir como un cuento de hadas Besarle la espalda, tocarle sin pararle a nada Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Tú y yo en este momento, con muchas ganas yo te lo demuestro Que si te agarra yo a ti no te suelto, es que me muero por probar tu cuerpo Me pones loco, me acerco poco a poco Le pregunto que como se llama y sin besarlo terminamos los dos en la cama Tengo ganas de abrazarla, dejarla sentir como un cuento de hadas Besarle la espalda, tocarle sin pararle a nada Por eso es que yo tengo ganas de abrazarla, dejarla sentir como un cuento de hadas Besarle la espalda, tocarle sin pararle a nada Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Esa mami está buena y me desespera cuando camine la arena Es tan sexy esa nena que solo de verla con su fuego ya me quiempa Ay mami, estamos solo aquí Acércate un poco que me tienes loco y te quiero sin ti Ay mami, estamos solo aquí Acércate un poco que me tienes loco y te quiero sin ti Te ingenio mami Y te quiero sin ti Tu cantante con flow Y te quiero sin ti Algo genial Oh 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 yeah Mami Oh Tu sabes quienes son Una vez más Quiero Flow Productions Tu cantante con flow Me tiend Красêtes con Flow Metiendo Manos como wey ¡Suscríbete!